¡Ay, Dios mío! ¡Qué día más tranquilo! He tenido un montón de trabajo, pero por lo menos no ha habido ningún percance, no ha habido ningún problema esta mañana. Así que ya lo he finalizado. Bueno, tengo que cerrar esta carpeta. Ahora sí, y ahora es momento de ir a descansar un poquito con mis amigos, Minet. ¿Por qué siempre estás mirando a la pared? Algún día tengo que investigar sobre eso, ¿eh? Pero bueno, de momento voy a relajarme un poquito con mis amigos que están viendo sus noticias. ¡Madre mía! ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? ¡Vaya liada, chaval! Oye, ¿pero qué es eso? ¿Están mutando, criaturas? ¡Dios mío! ¡Las noticias! ¡Las noticias trágicas! ¡Qué cosa más rara! Bueno, Massi, pon el reto de likes, que hay una buena noticia. ¡Vale, que sí, Elias! Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes y subirse a este canal ahora mismo para más videos de Minecraft con tus amigos. ¡Vale, chicos! Pues ya habéis escuchado a Massi, os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Y además tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta. Para más videos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Chicos, tengo una buena noticia, ¿eh? ¡Emi, tú también eres un mutante! No, eso no sería una buena noticia. La buena noticia es que he terminado ya todo el trabajo de hoy. Y por la noticia esta, la de las criaturas que van mutando y demás, no os preocupéis. Porque últimamente las noticias a veces se inventan cosas para llamar un poco más la atención. ¿Sabéis a lo que me refiero? No, no se van a inventar eso. Seguro que hay mutantes por todos lados, Elías. No, hombre, nos habríamos dado cuenta más. ¡Mírate a ti cuando eres yenga! No, pero eso no cuenta como mutante. Eso es una especie aparte. ¿Qué pasa, Páncre? Nada, que es que yo, la verdad, pienso que las noticias siempre lo que hacen es meternos miedo. Claro, es que meten un poco de miedo. Porque hay cosas que sí que dicen de verdad y entonces van mezclando noticias reales con noticias que no lo son. A ver, puede que tenga algo que ver con el calentamiento global. Porque sí que es verdad que hay algunas especies que están cambiando su comportamiento. Pero vamos, no os preocupéis, que mutantes como tal no hay. Oye, ¿os apetece ir a dar una vuelta y comemos fuera hoy? Sí, elías tengo miedo. Podemos ir al cine. Pedimos para casa. Bueno, pero vamos a dar primero una vuelta y después volvemos y pedimos aquí para casa. Dime. Bueno, venga, vale. Vamos al cine por fin. ¿Al cine? ¿Te apetece ir al cine, Masi? Pa, lo, mitas. Pa, lo, mitas. Venga, pues os invito al cine. Vamos a dar una vuelta. Oh, Dios mío. Criaturas mutantes, dice. Anda, salid, salid. Venga. Al cine. Pero no sé qué película vamos a... Oye, esto es en 3D, una película en 3D. Eh, para casa, para casa. Entrad a casa, entrad a casa. Oye, ya, ¿entrad a casa tuyo? Entrad a casa. No, son amigos míos. Los mutantes han llegado, chicos. Sí, que son mutantes, sí. Lo dije. Son esqueletos mutantes, ¿no? Eso parece... Sí, para que luego digas que sí era mentira. No, 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 no. Mira, toma mentira. Pues sí que era verdad. Pues puede que tenga que ver con el calentamiento global, ¿eh? Puede que tenga que ver con el calentamiento global. Vale, a ver, chicos, son esqueletos mutantes. Estos son peligrosos, ¿eh? Porque además tienen un arco... Bueno, un arco. Es como un arco ballesta. Es un arco compuesto. Y nos pueden hacer mucha, mucha pupa. Pero no os preocupéis. Vamos a un sitio al que no hemos ido en mucho tiempo. Venid conmigo. Seguidme, seguidme. ¡Ya vamos a la policía! No, la policía no creo que pueda hacer nada. Esto lo vamos a tener que solucionar por nosotros mismos. Por nuestros propios medios. O sea, que nosotros somos mejores que la policía. No, mejores no. Pero hay algunas situaciones en las que tenemos que intentar salvar nosotros al mundo, Masi. ¡Ay, mi madre! Vale, venid conmigo. ¿Al mundo o a nosotros mismos? Bueno, a nosotros mismos también para... Si salvamos al mundo, nos incluye a nosotros. Seguid, seguid por aquí. Tú eres mi mundo. ¿El qué? Tú eres mi mundo. Vale, pero no es momento de eso, Pancry. Por favor, centraos. Venid. Aquí tenemos una cosa que nos va a ayudar bastante, ¿eh? Es un amigo de cazador de esqueletos. Poneoslo, que nos queda... Mira, mira, mira. Aquí nos, señores, ¿eh? Pero vaya pasada. Queda bonito, ¿eh? De verdad, vale. Y en este esqueleto tenéis vuestras escopetas. En esta está la mía. Es una escopeta nueva, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí está, la recargamos. Es una CSA-16, yenga. A César. No, no es César. C-S-A. César. No, no tiene nada que ver. Vale, ¿la tenéis, Pancry? Sí. Vale, pero recargadla, recargadla. Ah, vale, vale, vale. No, gastes munición, Masi. Perdón, perdón. Ay, Dios mío. Encima disparando al techo. Vale, a ver, venid conmigo, anda. Recarga la bala que te queda. El cartucho, anda. La he liado, ¿eh? La he liado. Sí, pero no la liéis, por favor. Hay que llevar cuidado. Oye, os quedan muy bonitos los abrigos, ¿eh? Ay, muchas gracias. Que nos diga la gente en los comentarios si nos queda bonito. Yo creo que sí, ¿no? Finos, señores. Parecemos como detectives, ¿eh? No, detectives no. Somos como... ¿Habéis visto la película de Blade? Eh, Blade Runner. No, Blade Runner. Bueno, da igual, da igual. Blade Blade. Somos cazadores de esqueletos ahora mismo, ¿vale? Así que no tengáis miedo que con estas escopetas yo creo que podemos acabar con ellos, ¿de acuerdo? Vámonos. Cazadores de huesos. Vale, venga, salid. Pero dispersaos, ¿eh? Y no nos disparamos entre nosotros. Vale, yo por la derecha. Vale, yo por la izquierda. Vale, yo por el centro. ¡Empezamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Vámonos! Vale, ahí está. Cuidado, ¿eh? Es... ¡Ay, Dios mío! Vale. Vale. ¡Guau, le he dado todo el hueso, chaval! Claro, es que está hecho de huesos, Masi. Cuidado. Vale, he acabado con uno. Masi, cuidado. Que tienes ahí a gente detrás, ¿eh? ¿Estás bien, Elias? ¿Te lias de propio? Espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está, ya está. Te he quitado el hueso este que te han clavado. ¡Ay, Dios mío! Oye, pegan demasiado, ¿eh? Tenemos que llevar más cuidado, chicos. Pues sí, son muy fuertes. Elias, hay que atacar desde la distancia. Para eso tenemos escopetas. Vale. Bueno, al contrario. Con las escopetas sería de corto alcance. Pero, vale, vamos a intentar disparar desde arriba. Venid, venid desde aquí. Desde aquí. Vale, vale, vale. Son muy peligrosos. Vale, son peligrosos, ¿eh? Mira, mira, mira. Se está haciendo uno daño solo. Vale, empezamos. Disparad, disparad. Vale, ahí, dale. Vale, se dispersan los perdigones, ¿eh? No ha caído ni uno, creo. ¡Ay, Dios mío! Vale, hay que tener paciencia entonces, ¿eh? Además, sí, ten cuidado. No te caigas, ¿eh? Son fuertes, ¿eh? Son muy fuertes. Vale, 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 vale. Podemos, podemos con ellos, Pancry. Podemos con ellos. Hemos podido con cosas peores, ¿eh? Vamos, vamos, recarga. Aquí irá acabando con ellos poco a poco. Vale. Vale. Esa buenísima, Pancry. Vale, ha caído uno, ¿eh? Que lo he visto yo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Hay que recargar. ¡Sigo recargando, sigo recargando! Vale, voy a intentar llevarme alguno por aquí. ¡Venid, pequeños, venid! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, Lía, cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venid, venid aquí! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, ¿dónde estás, Lía? ¿Te he hecho una mano? ¡Eh, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta por ahí arriba, Pancry! Que si no se dispersan demasiado. ¡Madre mía! ¡Somos los cazadores de esqueletos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los cazadores de huesos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Vale, ha caído uno! ¡Buenísima! ¡Uno se ha teletransportado, creo! ¡Eh, creo que tienen poderes, eh! ¡Tienen poderes! ¡Son mutantes! ¡Cuidado, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, voy, voy, voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, sigue! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, me voy por aquí, me voy por aquí! ¡Vale, con cuidado, con cuidado! ¡Me persiguen varios, eh! ¡Vale, ya han vuelto, ya han vuelto! ¡Eso es, eso es! ¡Venid aquí, pequeños! ¡Venid! ¡Pero cuántas vidas tienen! ¡Venid! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Uy, sin munición de nuevo! Vale, tengo que hacer una escopeta que tenga más cartuchos de capacidad, eh, me parece a mí. ¡Sí, sí, cuidado, eh, cuidado! ¡Vale, vale! Voy dando la vuelta, voy dando la vuelta, no os preocupéis. ¡Se puede, se puede conseguir! ¡Vale! ¡Vamos! Yo no sé si estoy acabando con ellos, es que a lo mejor se recupera la vida muy rápido. ¡No lo sé, no lo sé! ¡Vale, yo he acabado con uno por aquí, eh! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, que me pega, ay, que me pega! ¡Ay, que me pega! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vale, sí, acaba con otro, acaba con otro! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Vale, perfecto! ¡Muy bien! ¡Vale, cómo vais, cómo vais! ¡Madre mía, Masi, tengo cuidado! ¡Que creo que está haciendo una escalera ahí para subir o algo! ¡Yo estoy intentando darlas a todos, pero es que son muchísimos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahí ha matado otro! ¡Vale, vale! ¡Me he quedado sin munición! ¡Vale, no te preocupes, no te preocupes! ¡Vale, voy a intentar, voy a intentar entrar a casa, eh! ¡A ver si puedo ir a por una ametralladora o algo! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío, son muchos! ¡Son muchos! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Vale, les doy la vuelta, les doy la vuelta Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¡Vale, te lo intento llevar! ¡Venid por aquí! ¡Vale, eh, una cosa! ¡Masi, intentamos hacerles un agujero con lava! ¡Una agujera, esa es buena! Vale, cuidado, cuidado, cuidado A ver si puedo pasar, a ver si puedo pasar ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que me dejen! ¡No! 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 ¡Elias, Elias, Elias, cuidado! No vamos a poder, eh, chicos ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es lo que tenías en la espalda? Una cabeza de esqueleto Bueno, a ver, chicos Con las escopetas está claro que no vamos a poder ganarles, ¿de acuerdo? Así que vosotros vais a intentar ayudarme Intentad estar disparándoles para que no se den cuenta Y yo voy a ir con la ametralladora ¿Os parece bien? ¡Vale! ¡Ponte esto en la cabeza! ¿Pero por qué me voy a poner eso en la cabeza? Pues para que no pases en plan... ¡No, qué asco! Quita, quita eso, recoge eso, por favor Una cabeza de esqueleto Vale, chicos Salid por la puerta por debajo Y yo les disparo desde arriba, ¿vale? Vale, venga, vamos Vale, cuidado, eh Que no os maten Vale, avisadme cuando estéis saliendo Vale ¡Vamos, Fankri! Espera, que tenéis un montón ahí ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uno menos, uno menos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Buenísima, buenísima! ¡Acabamos con ellos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale, estoy recargando la ametralladora, eh! ¡Un momentito! ¡Vale, vale! ¡Y yo la escopeta! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Yo te defiendo! ¡Pankri! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Con los esqueletos mutantes! ¡Me quedo sin munición ya, eh, pankri! ¡Vale, ve pa' atrás, ve pa' atrás! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Protégeme, protégeme, pankri! ¡Que estoy recargando! ¡Voy, voy yo! ¡Yo también! ¡Vale! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Malditos! ¡Han caído, han caído, valios! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero cuánto aguantan estos esqueletos! ¡Son muy fuertes, eh! ¡Aguantan demasiado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, ahí está! ¡Buenísima, pankri! ¡Buenísima! ¡Dale, dale ese! ¡Vamos, cuidado un poco, chicos! ¡Vale! ¡Ese ha caído también! ¡Estoy recargando! ¡Te protejo, pankri! ¡Recarga, eh! ¡Sí, recargo, recargo! ¡Madre mía, qué locura! ¡Vale, ha caído otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ha caído otro! ¡Vale! ¡Solo queda nuestro ya, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Solo queda ese y este! ¡Vale! ¿Lo tenemos? ¡Me quedé sin bala, me quedé sin bala! ¡Buenísima! ¡No, que queda ese! ¡Cuidado, pankri! ¡Aparta! ¡Ya está! ¡Uy, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Todo lo que ha costado acabar con estos esqueletos mutantes! ¡Eh! Bueno, porque eran mutantes, son más fuertes de lo normal Vale, yo creo que efectivamente cancelamos lo del paseo y lo de comer fuera, eh Vamos a pedir comida, chicos, venid conmigo ¡Vamos! ¡Yay! Yay! ¡Yay!